¿Qué teléfono es? A ver, dígame el número de la empresa. Oígame. Adiós, Dios. Oiga. Vamos a ver, empieza otra vez. A ver, es que yo no le oigo, señor. ¿Usted es rosa? Vamos a ver, que yo no le oigo nada. Vamos a ver, señorita. Buenas noches. Dígame. Si quiere, si quiere empiezo al principio. Vamos a ver, yo soy Luis Moya. Sí, pero ¿qué número de socio? ¿Qué número de empresa? 743. 743. No le entiendo. Adiós, Arras. Pero dónde lo... Pero por Dios, por Dios. A ti, a Arras. Vamos a ver, dígame el teléfono, señor, porque le oigo fatal. 9-1. 9-1. 4-2-2. 4-1-2. 2. Repítamelo, por favor. 4-2-9-1. Sí. A cuatro barres. No le entiendo, señor, ¿eh? Bien. Si quiere, empieza desde el principio. A ver, el número... Dígame su número de teléfono. ¿Empiezas desde el principio? 91, ¿qué más? Pero empiezo, ¿no? Sí. A ver, soy Luis Moya. Sí, pero Luis Moya, pero con Luis Moya usted no me dice nada. ¿Me entiende? Me tiene que decir el número de teléfono o el número de empresa de la que usted me llama. No, yo tengo un focus. ¿Perdón? Que vamos, que yo tengo un focus y voy a colcarlos. No le entiendo lo que me quiere decir. 9. Sí. A cuatro, si hablas... No le entiendo. A 100 metros. Oiga, vamos a ver, si me oye por lo medio mar, ¿por qué no le entiende? Y se le va la voz, señor. Señorita, ¿me escucha ahora? Es que creo que tengo el teléfono un poco mal. ¿Me escucha ahora? Ahora sí creo que me voy a escuchar bien, ¿no? Radio Mercedes, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Luis Moya, ¿qué tal? ¿Cómo? Oye, vamos a ver, que se ha quedado aquí el coche a Carlos un poco mal y queríamos pedir un taxi. Sí, sí, Luis Moya, pero bueno, dígame su teléfono. A ver, 914. ¿Cómo? 914. 914. Otra vez, 914. Sí. 432. 432. Artigo, 332. Es que hablo muy despierta, perdónenme. Usted no se preocupe, que empiezo rápido. A ver. 914. Sí. 422. 422. Artigo, 422. No lo entiendo. Oiga. Sí. ¿Me escucha? Sí, 914. 914, 422. 442. 422. Madre mía, 914. Está tomando nota. Estoy tomando nota, pero... Vamos a ver, si quieres empiezo desde el principio. ¿Hola? Hola, dígame. 91. Vamos a ver, Sol y es Moya. 9-1. Sí. 3-2-2. 3-2-2. 1-4. Yo creo que me faltan números, pero bueno. Vamos a ver, ¿qué ha apuntado? 914, 3-2-2, 1-4. No, no. Entonces, es que me habré confundido. Apunte, pues. Venga, dígame. 6-1-9. Sí. 4-2-2. Sí. ¿A cuánto harás? ¿Cómo? ¿A cuánto harás? Uy, no entiendo nada. 6-1-9, 4-2-2. Es que usted hablando me ha quedado un poco también. Por Dios. Dígame el móvil. 6-1-9, 4-2-2. 4-2-2. ¿Otra vez 4-2-2? No, al principio. 6-1-9. Sí. A la ras. ¿Qué? A den a 100. No lo entiendo, perdóneme. ¿Ojo lluvia? ¿Eh? ¿Me escucha? Sí, lo escucho, pero no lo entiendo. Por Dios. Vamos a ver. 6-1-9. Sí. Vamos a ver, señora. ¿Soy Luis Moya? Sí. Dígame el móvil. 6-1-9. Pero no la apunto todavía. No, es que no lo entiendo. 6-1-9, 4-2-2. 6-1-9. Sí. Por Dios. Tres o cuatro horas. Tres. Perdóneme, es que los tres números últimos no lo entiendo. Cambio, la sala de cómic a fondo. ¿Qué? Oiga. No lo escucho. Discúlpeme, oiga. Oiga. ¿No diré algo, coño? Oye, señor Moya. Oiga. Perdóneme. Sí, yo me voy a sí. Discúlpeme un segundito. Sí, dígame, dígame. Vamos a ver. 6-1-9, 4-2-2. Sí, 4-2-2. Sí, aquí hay alguien. ¿Quién te resante? ¿Qué? Adelante, a ser, ¿ves? Por Dios. Sí, mi bien. 6-1-9, 4-2-2. Sí. 3-2-1-0. ¿Tres? Otra vez. Usted no ha estudiado, señorita. Perdóneme. Hombre. Yo no sé, pero vamos, es que no lo entiendo. Discúlpeme, nunca me había pasado esto. Usted no hace lo que me... Coja, coja un papel. No sé, papel tengo bien hermoso. Y coja... Es que ni con eso, créame. A ver, 6-1-9. Arras. ¿Qué? Arras. Arras, ¿qué quiere decir eso? Frenada larga. Anda. Señor Moyá. Ojo nieve. ¿Qué? Cuidado largo. ¿Qué? Bueno, usted no se preocupe que luego le llamo. Venga, como usted quiera. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.